Aleluya. Entonces mire, Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Gracias a Dios, que Dios es un Dios de misericordia y gracia. Misericordia que no te da lo que te mereces, ¿sí o no? La gracia de Dios, Él nos da aún lo que no nos merecemos. La gracia de Dios va a causar que tengamos. Hoy el título se trata de, bástate mi gracia. La gracia de Dios viene sobre nosotros para que lo inalcanzable se vuelva alcanzable. Para que lo imposible se vuelva posible. Esa palabra gracia es poderosa para que lo inconcebible se vuelva concebible. El médico te dijo que no podías concebir el bebé. Cuando viene la gracia, por la gracia de Dios, viene el milagro. Tenemos la necesidad de la gracia de Dios. Apocalipsis 22, 21 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Eso dice en Apocalipsis. Y es del último versículo. La Biblia se cierra con esto. ¿Sí se da cuenta qué importante es la gracia? Y Pablo se despide en cada epístola a las iglesias. Dice, la gracia del Señor sea contigo. ¡Qué importante es la gracia! Por eso ya no le diga a Dios te bendiga. Dígale, la gracia de Dios sea contigo. Vamos a decir, la gracia de Dios va contigo. Que la gracia de Dios esté en tu negocio. La gracia de Dios esté en tu cuerpo. Que la gracia de Dios toque tu familia. ¡Amén! Pablo en todas las epístolas nos remarca que la gracia te acompañe. El propósito de volvernos cristianos es caminar bajo la gracia de Dios. Bajo su favor. Bajo su influencia. Porque en su gracia está la salvación. En su gracia está la prosperidad. Está lo que necesitamos. Necesitamos la gracia de Dios. Porque cada día tenemos desafíos. Tenemos que hacer logros. Entonces, en este versículo, Juan finaliza diciendo con urgencia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Son las últimas palabras de toda la Biblia. ¡Qué tremendo! Nosotros somos la iglesia de los últimos tiempos. Con nosotros se cierra. Debemos usar la gracia. La gracia es la palabra más poderosa en nuestras vidas. Diga conmigo. La gracia del Señor Jesús está sobre mí. Segunda de Corintios 12.9. El versículo anterior dice que Pablo tenía un aguijón, una cosa que no podía sanarse o dejar o alguna situación que le molestaba todo el tiempo. Y respecto a esto, él ha pedido varias veces a Dios, ayúdame, Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Entonces, en ese contexto dice, respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la divinidad. O sea, no pidas más. La gracia es la que tiene el poder, no tu petición. Y dice, mi poder se perfecciona en esa debilidad. Por tanto, de buena gana me glorearé más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí Dios le está instruyendo. Es por gracia. Y hoy le quiero enseñar esto. Que la gracia de Dios no se pide, se provoca. Entonces, el poder de esa gracia se perfecciona en nuestra desgracia. Cuando viene la gracia, te dan acceso, vienen esos recursos, viene esa sanidad, viene ese matrimonio. Yo estoy aquí, por la gracia de Dios. ¿Quién creería, no? Hace 30 años, ni yo mismo me quería. Yo debería estar muerto, preso o loco. Pero por la gracia de Dios estoy aquí. Soy lo que soy. Entonces, su gracia es necesaria para tener una buena vida. Jesús nos vino a dar vida y vida en abundancia. Nos volvemos a Dios no para sobrevivir, sino para vivir y vivir bien. No vale la pena ser cristiano si la gracia de Dios no está sobre ti. Con usted mismo aquí, ven a dar. Está diciendo, a ver, te provoco. Porque tu palabra dice que si traigo mis diérmos, tú vas a abrir los cielos. Y dice aquí que por gracia sois salvos. La gracia de Dios empieza desde la salvación. El inicio fue por gracia. Pero porque yo hice algo. ¿Qué hice? Declará que Dios, que Jesucristo, ven a mi corazón. Provocaste la gracia. Y viene la gracia y te da salvación. Algo provocó que la gracia de Dios esté sobre ti. Habíamos hablado de pacto. Hay cosas que vienen por pacto, por orar, por pedir. Pero hay cosas que vienen por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es algo que se provoca. Hebreos 4, 16. Oye, lo primero que provoca la gracia de Dios es tu intimidad con Dios. Es cuando estás en la madrugada. Lo describe Mateo 6 y dice, cerrada la puerta, ¿no? Tu padre que está en los secretos te recompensará en público. Intimidad con Dios provoca la gracia de Dios. Acerquémonos al trono en intimidad. Sentiste su presencia. Adoraste, entregaste. Ahí en esa intimidad hay gracia. Vas a ver la gracia de Dios durante el día. Esa mañana sobrenatural va a causar que ese día sea sobrenatural. La gracia de Dios va a estar sobre ti. Tú le dices al cuerpo a las 10 de la noche, duérmete. Y le dices a las 5, despiértate. La mejor hora para acercarse a Dios es la madrugada. La Biblia dice, de madrugada te buscaré. Para ver tu poder, tu gloria y tu gracia. ¿Quieres ver la gracia de Dios? Se te acabó lo dormilón. La hora de la madrugada no la desperdicies. Acerquémonos, pues, para hallar gracia para el oportuno socorro que vas a necesitar ese día. ¿Cuántos toman esa decisión? Decisiones cada día. La vida cristiana es decisiones. Recibir salvación es una decisión. Decido creer en Dios. Decido creer en el nombre de Jesucristo. Y decido invitarle a mi corazón. Pum, nació de nuevo. Una decisión. Pero de ahí en adelante es gracia, tras gracia, tras gracia, tras gracia. Que tienes que vivir para salir de la desgracia. Esto es fácil. Solo tome la decisión de hacerlo. Es en la madrugada. Usted va a ver milagros cuando está bajo la gracia. Es hermoso salir de una experiencia con Dios en la madrugada. Y sale y sabes que algo va a pasar. Vamos a ver el segundo. Dice, Hechos 4, 3, 3. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio. Predicaban de la resurrección del Señor. Jesús, Él vive. Él me cambió. Eso es testificar. ¿Y qué pasa cuando testificamos? Y abundante, ¿qué? ¿Abundante, qué? Era sobre ellos. Cuando le compartes a una persona. Le influencias a tomar la decisión por Cristo. Se ha visto cómo te sientes bien. Andabas pesado con lo tuyo. Sales así. Lleno de gracia. Hasta te olvidaste de tu desgracia. Vive la vida bien. No solo estás sentadito ahí. No haces nada. Lánzate, comparte. Influencia a alguien. Y la gracia de Dios va a venir sobre ti. Y esa entrevista, empleo, te va a ir mejor que nunca. Y ese negocio. Yo veo negocios que van a comenzar a salir. Negocios de 100 mil dólares en adelante aquí. Requieres la gracia de Dios. Primero, intimar. Segundo, anunciar. Cuando tú tienes intimidad, vas consciente de Dios todo el día. Y cuando tú estás consciente, el Espíritu Santo te habla claro. Ayer estábamos yendo y había mangos ahí. Me paré a comprar. Y sentí una libertad con estas dos chicas que estaban veniendo. ¡Crean en Dios! Así les dije. Sí, 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 creemos. Y les guié a la oración de salvación. ¡Felicidad! ¡Les va a ir bien! Se van a parar muchos más carros. ¿Y sabes cómo ha salido de los mangos? Sí. Está vacío de gracia. Si buscas gracia, comparte. Tercero. Eso está en 2 Corintios 9. Cada uno dé como propuse su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Usted va a venir ahora a sembrar con gozo. Con alegría. Lo que usted siembra aquí el domingo es poderoso. Porque poderosa gracia va a venir sobre ti. Nunca me pierdo un servicio yo sin sembrar. No es tan importante incluso la cantidad que siembra, sino que sea sembrada. Dios quiere darte la gracia para ese negocio. Cada uno dé como propuse en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Y qué? ¿Y qué, qué, qué? ¿Quién tiene el poder? ¿Para hacer qué? ¿Que haya un poquito? Si algo te hace abundar de gracia, es cuando siembras en el reino de Dios. Abunde en vosotros toda la gracia que necesitas para ese día, para esa semana. Entonces no es cuestión de que a Dios se le compra. No, a Dios no se le compra los milagros. Se le sigue la corriente. Dice que si siembras, la gracia viene abundante. Y la gracia es la que te saca de la desgracia, de esa deuda, de esa bancarrota. Que dice ahí, a fin de qué? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Eso se llama prosperidad. Prosperidad no es algo místico, algo de los jeques de Arabia. ¿Sabe qué es la abundancia? Que pagues todas las cuentas cada mes y te sobre. Entonces diga, intimar, anunciar y sembrar. Causar que la gracia de Dios cause prosperidad en todas las áreas de mi vida. Dios no obra unilateralmente. Nosotros colaboramos con Dios. Nosotros accionamos y Él reacciona. Es una interacción llegar al cielo. Nadie es salvo aquí. Estamos en camino. Tenemos que cuidar ese camino de salvación. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. La gracia de Dios es un requisito para tener una buena familia. Para tener buenas finanzas. En el 2024 vas a terminar muy distinto. Por la gracia de Dios. Los anhelos más profundos los concede Dios. No por orar y pedir. Sino por la gracia de Dios. Este hijo me está dando lo que más amo. Me está dando de su tiempo. Puedo abrazarle en intimidad. Me está dando almas. ¿Qué es lo que más amo? Anunciando. Está dando, sembrando a mi esposa, a la iglesia. ¡Lo amo! Aquí está mi gracia. Padre celestial, recibo la luz, la exhortación. Cambio mi conducta. Mi día comenzará intimando contigo. Anunciaré que tú eres real, que tú transformas. Y testificaré lo bueno que ha sido conmigo. Y dígale, sembraré lo que tú me pidas. Aquí, en la casa de Dios. Te tomo la palabra, que cuando intimo, la gracia de Dios está sobre mí. Y cuando anuncio, abundante gracia viene sobre mí. Y que cuando siembro, va a venir tan abundante, que podré bendecir a otros. ¡Aleluya! Que la gracia del Señor vaya contigo. Amén y Amén.